Yo pueda ayudarlos en eso, pero una de las cosas que más me interesa es los problemas que están en la guía que merecen que los discutamos. Sí, hay unos problemas que yo les dejé de tarea. De tarea no, bueno, están dentro del texto cognitivo para que ustedes entonces pudieran irlos resolviendo. Pero yo sé que ha sido un poco difícil que se pongan al día, pero lo importante es eso, que vamos entonces a discutir algunos de los problemas que les pusimos para que ustedes entonces entiendan mejor esto. Entiendan mejor esto. Bien. El tema. Ustedes la están viendo. Están viendo el Word, ¿no? Sí. Están viendo la prueba. Entonces, esa prueba programativa, lo interesante es que vamos a decir lo importante es que ustedes antes de hacer el examen la revisen. Y allí la contesten sin ver la respuesta. Y luego ven las respuestas. Y cuando ven las respuestas, cuando ven las respuestas, entonces se fijan a ver por qué la tuvieron, es decir, por qué es esta respuesta y no la que yo puse. Y entonces traten de ver allí. Y si tienen alguna duda, me pueden consultar. Pero ahorita no creo que tengamos tiempo para hacer la prueba formativa y los problemas y todo lo demás. Pero les solicito que la hagan, que podamos entonces después en algún momento ustedes preguntarme. Lo que sí vamos a mirar, ¿verdad? Son los problemas de discusión en el aula. Y el primero que vamos a ver es, bueno, de estos problemas ya hicimos el número 2 y el número 5, que son problemas que hicimos a lo largo de las clases. Entonces, entonces tenemos para discutir el problema número 1, el 2, perdón, el 3 y el número 4. Y esto tiene que ver un poco con lo que ya hemos ido mirando. Entonces, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Los llamo de acuerdo a lo que yo crea o hay alguien que quisiera iniciar la discusión de este problema número 1. A ver. ¿Cómo creen ustedes que lo hacemos? Los llamo. A ver, hay alguien que quiere iniciar la discusión. Entonces, los llamo, pues. Vamos a llamar. Vamos a llamar a Astori Sumosa. Sí, dígame. Dele, hija mía. Empiece. Primero, a ver si... Yo leo el problema. Sí, si quieres leerlo y si no, más o menos ya nos dice de qué se trata, si ya lo viste. Si no, léelo, pues. Léelo. Era un paciente de 20 años, no era fábrica de cemento, tiene un padecimiento respiratorio. Se realizaron las siguientes pruebas de discusión fulmonar y se quiere comparar con los datos del paciente con los datos normales. Ajá, perfecto. ¿Qué es lo que entonces va a ser lo primerito? Tienes que poner allí, ¿verdad? ¿Cómo están estos datos del paciente con respecto al normal? La frecuencia respiratoria normal, ¿cuánto sería? 12 a 16. 12 a 16. O sea que el paciente la tiene... Aumentada. La tiene aumentada, perfecto. Muy bien. Ajá, entonces vamos a poner aquí que la tiene aumentada. Sí, aumentada. Entonces, a ver, acá. El volumen corriente, ¿cuánto debería ser lo normal? El volumen corriente de 500. De 500. Si el paciente la tiene... Disminuida. Y el paciente la tiene disminuida. Entonces, vamos a poner aquí 500 y en este caso está disminuida. Muy bien. Sí, disminuida. Perfecto. ¿Qué más? La capacidad de recibir normal, ¿cuánto es? Es de 1.200. Perdón, 2.400. 2.400. Muy bien. Mililitros. Y el paciente la tiene en 1.200, o sea que también está... Disminuida. Muy disminuida, perfecto. Sigue. La distensión... La distensión de la pulmonar... Disminuida. Ajá. ¿Cuánto debe ser? De 120 a 130. 120 a 130, ¿qué? 120 a 130. Mililitros por centímetros de agua. Mililitros por centímetros de agua. O sea que el paciente también la tiene disminuida. La saturación. Sí, muy bien. La saturación. El paciente la tiene en 90. ¿Cuál es lo normal? De 98 a 97. 97.5%, ¿verdad? O sea que el paciente la tiene disminuida. Ahora, vamos a ver que el sujeto normal. ¿Cuál es el volumen minuto respiratorio del sujeto normal que respira en una atmósfera normal? De 6.000. Muy bien. Excelente, chica. Estudiaste. ¿Y el paciente la tiene? La tiene aumentada. Ajá, muy bien. Excelente. Bien. Lo tiene a aumentar. Entonces, ¿qué pasa? A ese paciente y al normal le dieron a respirar aire en una atmósfera artificial. Una atmósfera artificial, ¿por qué? Porque normalmente el aire atmosférico es 21% de oxígeno y 0.03% de qué? De CO2. Entonces, la atmósfera que le pusieron a respirar a ambos contenía 30% de oxígeno y 2% de CO2. Es una atmósfera artificial. Y mira lo que pasó. Sí, buenas. Sí, bien, bien, profe. Estoy dando clase. Ya me mandaron su certificación. La tengo que firmar, profe, para que eso vaya adelantándose. ¿Oyó? Ajá. Ya va en camino, profe. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Amén. Igual, profe. Que esté bien. Hasta luego. Bien. Entonces, miren lo que le pasó al sujeto normal. Ustedes, ¿verdad? Si a ustedes lo pusieran a respirar en una atmósfera, con esa composición, van a tener un aumento de su volumen minuto respiratorio. Va porque va a haber un aumento del volumen corriente. Y eso es normal que ocurra, ¿verdad? Esto es normal. ¿Pero qué le pasó al paciente? Bueno, el paciente, perdón, al paciente lo que ocurrió fue que disminuyó, ¿verdad? ¿Por qué en el paciente disminuyó su volumen minuto respiratorio, ¿verdad? Cuando respiró en una atmósfera con esas características. Vamos a ver entonces por qué eso ocurrió. ¿Tienes alguna idea de lo que le ocurrió al paciente? ¿Tienes alguna idea? ¿Cómo es que me dijiste que es tu nombre, disculpa? Ah, está bien. Ah, sí. Ajá. ¿Qué idea tienes tú de lo que le pasó al paciente? Es normal que aumente, pero ¿por qué el paciente de 7,5, que era lo que respiraba normalmente, le bajó a 5,5? ¿Tienes alguna idea? ¿O de tener una patología restrictiva? Porque posiblemente el paciente sí, o lo más seguro es que el paciente tiene una patología. A ver, ¿qué significa que es una patología restrictiva? Sin decir cuál es la enfermedad, solo porque afecta al patrón respiratorio. ¿Cuál es el problema del paciente? Que tiene un aumento de la retractibilidad y una disminución de la distensibilidad, ¿verdad? No puede acomodar suficiente cantidad de aire. Y por eso son todas las preguntas estas que les hacemos acá. Sí, entonces el paciente tiene una patología restrictiva, pero la razón por la cual disminuyó su volumen minuto respiratorio, cuando le pusieron a respirar esa atmósfera, no es exactamente por eso, pero tiene que ver, tiene que ver con su patología. Pero la razón la vamos a ver ahora dentro de un ratito. ¿Ya? Muchas gracias, Ashley. Muchas gracias. Vamos ahora a preguntarle, vamos a ver quién puede ver. A ver, Claudia Becerra. Opa, yo no estoy preguntándoles, para no estar preguntándoles, hay alguien que me sabe decir, ¿verdad? ¿Verdad? Que quiere seguir, que quiere seguir ya, Ashley, ¿verdad? Lo que hizo fue que aquí nos ayudó a colocar los valores normales y cómo está el paciente con respecto. Esto deberíamos de ponerlo para acá, ¿verdad? El paciente lo tiene aumentado, esto lo tiene disminuido. Disminuido, en realidad debe ser de este lado, ¿verdad? Este debería ser de este lado, está todo para acá. ¿Por qué? En realidad es comparando con él, sujeto normal. Profe, yo puedo responder parte de la B. Dale, hija mía, dale. Ok, la DTP se refiere a la distensibilidad toracopulmonar. Muy bien. Y entonces dice, ¿qué variables le determinan? Son el cambio de volumen y la diferencia de presión entre el interior y el exterior del pulmón. Excelente. Entonces, para cada cambio de presión, ¿quiénes ejercen esa presión? Los músculos cuando se contraen. Ejercen un cambio, ejercen una fuerza, distienden la estructura y el aire empieza a entrar. Mientras mayor sea ese cambio de presión, mayor va a ser el cambio de volumen. Eso es la distensibilidad. Ahora, ¿cómo se encuentra en el paciente? Está disminuida. Ok. En el paciente, ¿verdad? Se encuentra disminuida. Muy bien. O sea que, fíjate, vamos a ver si ustedes logran ver estas diapositivas. Aquí, ¿la están mirando, las de distensibilidad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, explícame tú misma, ¿qué es la distensibilidad? Mira, en el eje de las Y, ¿vemos qué cosa? El cambio de volumen. En el eje de las X, vemos el cambio de presión y la distensibilidad es esta, ¿verdad? Distensibilidad, el cambio de volumen por unidad de presión. Entonces, en este caso es esto, delta V para este delta P. ¿Y dónde estará en el caso del paciente la distensibilidad? ¿Por debajo de esta o por encima de esta? Por debajo. Muy bien. Excelente. Disminuida. Ahora, para un mismo cambio de presión, el cambio de volumen es? Es? Menor. Menor. Muy bien, Giselle. Muy bien. Entonces, la pendiente también, ¿verdad? Se aplana un poco. Entonces, este paciente tiene una disminución de la distensibilidad. ¿Y por qué tiene una disminución de la distensibilidad? ¿Por qué? Porque tiene una disminución. ¿Por qué? Porque tiene una disminución de la distensibilidad. Porque tiene un aumento de la qué? Aquí. De la retractibilidad. Distensibilidad y retractibilidad son inversos. A mayor retractibilidad, menor distensibilidad y viceversa. ¿Estamos? Sí. Entonces, ahora, la siguiente pregunta es? El trabajo respiratorio. El trabajo respiratorio. Entonces, relaciones. Ahora lo están viendo. Relaciones de la distensibilidad con el trabajo respiratorio. Va a estar aumentado. Ahora. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Aquí vamos a tener el trabajo respiratorio. La curva de trabajo respiratorio. ¿Verdad? ¿Por qué trabajo? Porque trabajo es fuerza. En este caso, ¿verdad? Es el cambio de presión, distancia, el cambio de volumen. Y esta sería la distensibilidad. Y para representar trabajo sería, ¿qué cosa? El área de este triángulo. ¿Lo están viendo? Sí. El área del triángulo. Entonces, ahora, ¿qué le pasa al sujeto que tiene una distensibilidad disminuida? ¿Ven? Sujeto que tiene una distensibilidad disminuida. ¿Qué le va a pasar al área del triángulo? Aumenta. Está aumentada. Está aumentada. El trabajo respiratorio está aumentado. Por aumento de la retractibilidad. Entonces, así se representa. ¿Ya? Este es el trabajo extra que tiene que hacer ese paciente. ¿Cómo se relaciona la distensibilidad con el trabajo respiratorio entonces? Lo que estábamos viendo, ¿verdad? Lo que estábamos viendo, ¿cómo se relaciona la distensibilidad con el trabajo respiratorio? Es que, en este caso, la distensibilidad está disminuida y el trabajo respiratorio está aumentado. Muy bien. Por aumento de las resistencias elásticas. Excelente, chica. ¡Guau! Muy bien. Lo hiciste muy bien. Gracias. Entonces, ahora, vamos a seguir. ¿Cómo está la saturación de la hemoglobina con oxígeno? 92% la tiene disminuida. ¿Por qué? ¿Quién me sabe decir por qué? Porque va a estar entrando menos volumen de aire. Ajá. ¿La cantidad de aire fresco que está entrando, cómo es ahora? Va a estar disminuida. Va a ser menos. No. ¿Cuánto aire fresco le está entrando en cada siglo a este paciente? En cada ciclo. En cada ciclo. ¿Cuánto? En cada ciclo. 300 menos. Menos. 150. 150. En cada ciclo le está entrando 150. Y en realidad, este aire, lo que modifica primariamente es el espacio muerto anatómico. Pero además de eso, como está entrando menos aire, el paciente, ¿qué le pasa en su zona de intercambio? Vamos a ver qué le pasa al paciente, ¿verdad? En su zona de intercambio gaseoso. Vamos a ver si se las traigo por aquí. Vamos a ver. ¿Qué está pasando en esta zona de intercambio? ¿Qué está pasando aquí? ¿Aquí qué creen ustedes que pasó? ¿Lo están viendo? No hay buen intercambio, profesora. No hay un buen intercambio. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? La cantidad de aire está disminuida. Esto está disminuido, ¿ya? Pero además, o sea que aquí hay una menor ventilación. Pero además de eso, ¿qué le pasa al grosor de la membrana, al espesor? ¿Qué creen ustedes que pasó con el tiempo? Fíjense. Aumentó. El espesor. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando hay muchos contaminantes, se pueden lesionar los neumocitos primarios, que son las células a través de las cuales ocurre el intercambio gaseoso. Si se conserva la membrana basal epitelial, si se conserva, entonces los neumocitos secundarios que producen el surfactante se pueden transformar en neumocitos primarios y no hay mayor problema. Pero si el contaminante y el daño sigue mayor, los macrófagos liberan una serie de sustancias quimiotácticas que van a traer a quienes? A los fibroblastos. Y los fibroblastos van a sintetizar y a secretar mucho, ¿qué? Colágeno. Y eso va a endurecer, va a fibrosar el tejido, ¿verdad? Lo va a hacer muy grueso, le va a aumentar entonces el espesor de la membrana. Entonces, ahora, ¿verdad? Miren ustedes que la difusión, la difusión de los gases va a estar afectada, porque el oxígeno pasa para la sangre y el CO2 en sentido contrario, de manera inversa al espesor. ¿Qué quiere decir que si aumenta el espesor de la membrana, tanto el oxígeno como el CO2, están limitados? Entonces, ¿por qué la saturación, como dice el problema, la saturación es de 92%? ¿Por qué? Uno, porque la presión al violar de oxígeno, ¿cómo está? Disminuida. Disminuida. Y porque ahora la cantidad de oxígeno que está pasando a la sangre también va a estar disminuida. Entonces, si acuerdan ustedes, voy a buscar aquí. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Que el oxígeno se transporta unido a la hemoglobina y disuelto, ¿verdad? Entonces, cuando el oxígeno pasa de la sangre, del albiolo a la sangre, ¿verdad? Entonces, ocurre esto. Aquí tenemos. A medida que cambia la presión de oxígeno, ¿qué le va pasando a la saturación? También va cambiando. Sin embargo, no es una relación directa. No es una línea recta. No es una relación directa. Hay una parte aplanada, ¿verdad? Que se llama también pulmonar de gran afinidad y una parte rectilínea que es menor afinidad. Entonces, este comportamiento de la hemoglobina con el oxígeno lo vemos desde el punto de vista de la saturación. ¿Qué es la saturación? La cantidad de hemoglobina que está o el porcentaje de hemoglobina que está unida al oxígeno dependiendo, entonces, con respecto a la capacidad que tiene la hemoglobina de transportar oxígeno. Entonces, la capacidad que tiene la hemoglobina de transportar oxígeno es alta. Cada gramo de hemoglobina transporta aproximadamente, cada gramo de hemoglobina transporta aproximadamente 1,34 mililitros de oxígeno. Si tuviera saturada totalmente, transportarían 20,1 mililitros por cada decilitro de sangre o lo que es lo mismo, ¿verdad? 200 por cada litro. Pero bueno, pero en realidad la hemoglobina no está totalmente saturada, sino 97,5%. Y a esa saturación solo transporta 19,6 mililitros por decilitro de sangre o 196 por litro. Ahora, la hemoglobina transporta esto más este 0,3 es lo que está unido, es lo que está disuelto. Entonces, la sangre transporta oxígeno unido a la hemoglobina y disuelto. Pero miren la cantidad que es transportado por la hemoglobina y la cantidad que es transportada por la, solo por el plasma. O sea que el 97% está transportado por la hemoglobina. Entonces, cada litro de sangre transporta aproximadamente 200 mililitros de oxígeno. Y la sangre venosa cuando regresa, que ya se ha utilizado en las células, transporta 150 mililitros por cada litro. O sea, hay una diferencia entre la cantidad de oxígeno arterial unido a la hemoglobina y disuelto y la cantidad de oxígeno venoso, que es el que está unido a la hemoglobina y disuelto, de 200 a 150. O sea, 50 por cada litro de sangre que pasa por la circulación pulmonar, se extraen, se utilizan 50 mililitros de oxígeno. Entonces, ¿cuántos litros de sangre pasan por minuto? 5, 5, 5 litros. Entonces, 5 por 50 son 250 mililitros de oxígeno que se utilizan, que se consumen. Y es esta variable, V o 2 puntito. Es la cantidad de oxígeno que consumen nuestras células en la unidad de tiempo. 250 mililitros por minuto. Estas son todas las células de nuestro cuerpo, las renales, la digestiva, las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende la saturación de la hemoglobina con oxígeno? De la presión de oxígeno. Entonces, lo que les pregunto, ¿por qué la saturación es de 92%, que es más o menos aquí? Normalmente es de 97,5. 97,5 cuando la presión de oxígeno es normal. O sea, ¿es normal de cuánto? 90 a 95 milímetros de mercurio, la presión arterial de oxígeno. Entre 90 a 95 milímetros de mercurio. A esa presión, el oxígeno disuelto ejerce esa presión. A esa presión, la saturación es de 97,5%. Entonces, ¿por qué la saturación es de 92%? ¿Por qué? Porque ¿qué le debió haber pasado a la presión de oxígeno? Disminuyó. Disminuyó. Entonces, una de las razones por las cuales la saturación es, o la razón por la cual la saturación de la hemoglobina con oxígeno es menor, 92%, es porque la presión de oxígeno también disminuyó. Bueno, eso es si no hubiera otros factores. Pero cuando hay factores como estos que están aquí, el PCO2, el pH, la temperatura o el 2,3 dpg, la afinidad, la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno disminuye. Y la curva se mueve hacia la derecha. Cuando es lo contrario, disminuye la PCO2 o aumenta el pH o disminuye la temperatura o disminuye el 2,3 dpg, la afinidad, ¿verdad? La afinidad aumenta, es decir, se hace, se desvía hacia la izquierda. Tenemos el efecto Bohr, es este, aumenta la llamada P50 y aquí disminuye la P50. Si disminuye la P50, aumenta la afinidad y si aumenta la P50, disminuye la afinidad. Pero por ahora quedémonos en el hecho de que la saturación es 92%. ¿Por qué? Porque la presión de oxígeno también al 65, a 70, más o menos. Pero no es necesario el número, lo que sí tenemos que decir es que está disminuida. ¿Y por qué está disminuida? Porque el paciente tiene un problema restrictivo, tiene una disminución de su ventilación alveolar, ¿ya? Y si tiene una disminución de la ventilación alveolar, además de la disminución del oxígeno, ¿qué otra variable está afectada? ¿Qué otra variable? A ver, Fabiola, 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 Fabiola Schial, ¿está por ahí? Fabiola. Profesora, una pregunta. Cuando usted se refiere a eso, ¿es a cualquier variable? ¿Cuál es, Fabiola? A las variables, bueno, dime cualquier variable, pero si un paciente está hipoventilando, además de la disminución de la presión de oxígeno, ¿qué debe tener? Debería tener un aumento de la presión de CO2 en sangre, ¿no? Correcto. Aumento del CO2, eso sobre todo. Debe tener hipercapnia, un aumento en la PCO2. También, como en el caso este, tiene disminución de la saturación de la hemoglobina con oxígeno. La saturación de la hemoglobina con oxígeno. Y también podría tener, ¿qué otra cosa? Disminución del pH arterial. Del pH arterial, ¿verdad? Podría tener una acidemia respiratoria, todo eso. Pero en este caso, me conformo con que digan que tiene un aumento de la PCO2. La presión de CO2 arterial. Bien, con base a eso, entonces, ¿por qué? Pregunta D. ¿Por qué el paciente disminuyó su volumen minuto respiratorio cuando se le dio a respirar esta atmósfera modificada? Y que lo que debe pasar en un sujeto normal es que la aumente. ¿Por qué? Miren, ¿cómo es la composición del aire atmosférico normal? 21% de oxígeno y de CO2, ¿cuánto? 0.03. 0.03. Muy poco, nada. En este caso, el sujeto está respirando, tanto el normal como el enfermo, en una atmósfera que contiene 30% de oxígeno, una atmósfera artificial y 2% de CO2. ¿Qué significa para el sujeto normal respirar en esa atmósfera y para el sujeto enfermo también? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está pasando con ese sujeto? A ver, ¿por qué el normal lo aumenta y por qué este señor lo disminuye? Eso tiene que ver con la regulación de la ventilación alveolar. ¿Qué creen ustedes que le pasó? Vamos a ver lo que le pasó. Repita la pregunta, profe. ¿Por qué el sujeto normal, cuando tú lo pones a respirar en esa atmósfera, aumenta su volumen minuto respiratorio? Es un estímulo. Pero el caso del sujeto enfermo, al contrario. Parece que lo que lo estaba estimulando a mantener su ventilación, ahora disminuyó. Porque su volumen minuto respiratorio disminuyó. Ya significa, ¿por qué disminuye el volumen minuto respiratorio de alguien? Porque disminuye el volumen corriente, porque disminuye la frecuencia o porque disminuyen ambos. ¿Y por qué será que a ese sujeto que estaba respirando, verdad, en una atmósfera normal, él tenía su ventilación aumentada, verdad? ¿Y por qué en este sujeto, ahora que le dieron a respirar aire, con esa composición, ahora bajó de 7,5 a 5,5? Porque todavía tiene la frecuencia respiratoria elevada. ¿Por qué qué? Por la frecuencia respiratoria. Él, en realidad, la tenía aumentada antes de que le dieran a respirar ese aire. La tenía aumentada. Pero, ¿qué tiene que haber pasado ahora cuando se le dio a respirar? Cuando él la tenía aumentada, cuando respiraba normal, en la atmósfera normal. Pero darle a él oxígeno, mucho oxígeno y mucho CO2 significó disminuir su volumen minuto respiratorio, porque algo estaba pasando, verdad, o algo pasó con su mecanismo de regulación. Recuerden, 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 recuerden lo siguiente. Tenemos, están viendo las diapositivas, ¿no? Sí, gracias. Si tienen, entonces recuerden la regulación química de la ventilación alveolar. Hay quimio-receptores periféricos en el cuerpo carotidio y en el cuerpo aórtico. Estos del carotidio son más importantes. A través del noveno y el décimo par, ellos llevan su información aferente, hacia el centro vulvar y de allí, entonces, sale la información aferente hasta las motoneuronas del hasta anterior y de donde sale tanto el nervio frénico y abajo las dorsales, ¿verdad? A los externos, a los intercostales externos. Entonces, cuando ellos aumentan su frecuencia... Bien, ahorita estoy dando clase, ¿oíste? Hablamos ahora más tarde. Bien, entonces, cuando ellos aumentan su frecuencia de carga, se activa esto, ¿verdad? Y aumenta tanto la fuerza como la frecuencia de contracción de estos músculos, ¿ya? Y existen otros, ellos a qué responden, los quimio-receptores periféricos, a la disminución del oxígeno, al aumento del CO2 y a la disminución del pH de la sangre, de la sangre arterial, que es el líquido que los baña. Y los quimio-receptores centrales se encuentran aquí cerquita del área vulvar y ellos también informan al centro, pero ellos responden a los cambios en el pH del líquido intersticial cerebral o el líquido cefalorraquídeo, el intersticial cerebral o el cefalorraquídeo. Entonces, cuando la sangre viene por aquí, el CO2, ¿verdad?, atraviesa la membrana y se hidrata y hace que el pH disminuya. Como aquí no hay muchas proteínas, rápidamente, entonces, disminuye el pH y se activan los quimio-receptores centrales. Entonces, habíamos dicho que en condiciones normales, esta es la comparación entre los QRP y los QRC, que los que mantienen la ventilación alveolar en un sujeto a nivel del mar son los quimio-receptores centrales. ¿A través de qué? Cambios en el CO2 y que los quimio-receptores periféricos participan en esa ventilación alveolar, pero no tan importante. ¿Cuándo ellos adquieren más importancia? Cuando la presión de oxígeno está entre 30 a 60 milímetros de mercurio. Miren, cuando la presión de oxígeno en la sangre está entre 30 y 60 milímetros de mercurio, la frecuencia de carga de estos receptores es alta. Y si aumenta la presión de oxígeno, la frecuencia de carga de estos quimio-receptores disminuye. ¿Y qué le puede pasar a los quimio-receptores centrales? ¿Qué le puede pasar cuando son estimulados crónicamente por el aumento del CO2, la hipercarnia crónica? ¿Se acuerdan? No se adapta. Ellos, estos, los centrales sí se adaptan. Estos sí. Y los quimio-receptores periféricos nunca se adaptan, aunque el oxígeno sea muy alto. No se adaptan. Ellos son tónicos. Los centrales sí se adaptan. Es decir, cuando un sujeto tiene hipercarnia crónica, crónica significa que lo tiene dos días, tres días, diez años, veinte años, como el caso del señor este. Este señor desarrolló un problema restrictivo crónico que lo hizo, ¿verdad? Crónicamente él está hipoventilando y lo que lo lleva a mantener una hipercarnia crónica. Entonces, los quimio-receptores centrales se han podido, ¿qué? Adaptar. Se han adaptado. ¿Qué significa que se adaptaron? Que aunque se mantenga el CO2 aumentado o aunque aumente, ellos no responden. Es como si no, es decir, no son estimulados. Ellos disminuyen su frecuencia de descarga o dejan de descargar. Pero los periféricos, ¿cuándo cobran importancia? Cuando hay ambientes como este que tiene este paciente que tiene disminución de su presión de oxígeno arterial. Entonces, ellos en condiciones normales, ¿verdad? No son tan importantes, pero ¿cuándo cobran importancia? Cuando hay patología, que las presiones de oxígeno disminuyen. O cuando también subimos a las alturas. Cuando subimos a las alturas. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a este sujeto? Cuando se le puso a respirar, oxígeno 30% y CO2 2% disminuyó la respuesta ventilatoria porque algo pasó allí. Entonces, ¿qué fue ese algo que pasó? A ver, ¿qué le pasó a ese sujeto? Al ponerlo a respirar eso, ¿verdad? 30% de oxígeno 30% de oxígeno y 2% de CO2. ¿Qué fue lo que le...? ¿Qué receptores estaban manteniendo la ventilación de ese sujeto en el tiempo y ahora que tenía la patología? ¿Cuáles receptores? Los periféricos. Los periféricos. Los periféricos. Los periféricos. Periféricos. Porque los centrales, ¿qué? Adaptados. Los centrales estaban adaptados. Adaptados. Aclimatizados, también se le llama. ¿Y qué representa para esos quimio receptores centrales que le des un aire con 2% de CO2? No mucho porque él ya tiene hipercambia crónica. ¿Pero qué representa para los centrales que le des 30% de oxígeno? ¿Qué le va a pasar a la presión de oxígeno si este sujeto ahora respira un aire con más oxígeno? Tiene que disminuirlo. ¿Empieza? No. Si el sujeto respira aire con más oxígeno, ahora, ¿qué le va a pasar a su presión alveolar de oxígeno? Va a aumentar. ¿Y qué le va a pasar a la presión arterial de oxígeno? Va a aumentar. ¿Y qué le va a pasar a la estimulación a los quimio receptores periféricos? Quimio. Excelente. Disminuye. Disminuye. Entonces, ahora, la información aferente desde quimio receptores periféricos al centro, los potenciales de acción son menores. Menos se estimula el centro. La información aferente, ¿verdad? Es menos potenciales de acción, menos actividad contractil de los músculos respiratorios, menos volumen corriente y también la frecuencia menor. ¿Qué significa? Que darle a respirar oxígeno en grandes cantidades a este tipo de pacientes le puede empeorar, ¿verdad? Sus niveles de CO2. Porque disminuye aún más la entrada de ese aire. Después, pues, le disminuye la estimulación que tenía a los quimio receptores periféricos y disminuye la respuesta ventilatoria. ¿Estamos? ¿Preguntas? A ver. Una pregunta. ¿Por qué entonces tiene la frecuencia respiratoria aumentada? ¿Cuándo? Ah, pero, ok. Una pregunta. Cuando se le pone el oxígeno, cuando se le pone la atmósfera artificial, entonces la frecuencia respiratoria debería disminuir, ¿no? Claro, y el corriente también. ¿Por qué lo tiene en 75, en 7,5 en atmósfera normal? Porque tiene un volumen corriente de 300 y una frecuencia respiratoria de 25. Entonces, 300, este es el volumen minuto. Acuérdense que es el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Entonces, 300, que es el volumen corriente, por 25 da 7,5. Por eso es que lo tiene aumentado. Pero él lo tiene aumentado, ¿por qué? Porque a pesar de que tiene el volumen corriente disminuido, su mecanismo de regulación de la ventilación en la condición de reposo normal es con aumento de la frecuencia respiratoria. Este sujeto está, está quipneico. ¿Por qué? Porque es uno de los mecanismos que permite mantener los gases arteriales así como los tiene, aunque los tenga con hipoventilación. Pero si no, entonces estaría peor, ¿ya? ¿Sí? No entendí bien. Miren, ¿de dónde sale este 7,5 litros por minuto en atmósfera normal? ¿Por qué es que este paciente, si el sujeto normal tiene 6 litros por minuto de volumen minuto respiratorio? ¿Recuerdan lo que es el volumen minuto respiratorio? La cantidad de aire que se moviliza en un minuto. Y eso es igual al volumen corriente, que te lo tengo aquí, mira. Volumen corriente. Volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Eso es el volumen minuto respiratorio. ¿Te acuerdas? Ah, ya, ok, creo que ya entendí. O sea que es, en condiciones normales, 500 por 12 da 6. Y en este da, 300 por 25 da 7,5 litros. Exacto. Ok, gracias. Cómo no. Seguimos. ¿Ya? Vamos a hacer el problema número 3. Está aquí. ¿Cuál de las siguientes es causa de aumento? Esto se llama diferencia alveolo arterial de oxígeno. Se lee así. Diferencia alveolo arterial de oxígeno. Vamos a ponerlo de la otra forma que también es igual. La diferencia entre la presión alveolar y la arterial de oxígeno. Bien. En condiciones normales, existe una diferencia alveolo arterial de oxígeno. ¿Cuánto es la presión alveolar de oxígeno? 100. ¿Cuánto es la arterial de oxígeno? 90 a 95. O sea, que hay una diferencia de 100 menos 90 a 95. ¿Cuánto sería esa? 5 a 10. ¿Verdad? Normalmente. ¿Me siguen? Normalmente, la presión de oxígeno alveolar es... ¿De cuánto? De 100. ¿Y cuánto es la arterial? De 90 a 95. 95. ¿Verdad? O sea, hay una pequeña... Una pequeña diferencia entre el oxígeno alveolar y el oxígeno arterial. Una pequeña diferencia de 5 a 10. De 5 a 10. ¿Verdad? Voy a ponerlo así mejor. La presión alveolar de oxígeno normalmente es 100 y la presión arterial de oxígeno es de 90 a 95. De tal manera que hay una pequeña diferencia entre la presión alveolar y la arterial de oxígeno de 5 a 10. ¿Por qué? ¿Por qué existe esa pequeña diferencia? ¿Por qué existe esa pequeña diferencia? Uno. Y no con el CO2. Porque el oxígeno difunde lentamente. El coeficiente de difusión del oxígeno es 25 veces más lento, menor que el del CO2. Porque hay unas estructuras anatómicas que se llaman cortocircuitos anatómicos. Y porque hay dentro del pulmón unas unidades funcionales muy pocas, pero que se llaman cortocircuitos fisiológicos. Entonces, la difusión de oxígeno tiene que ver con la ley de Fick. Los cortocircuitos anatómicos son esto. La sangre cuando regresa del pulmón, cuando regresa, entra a la aurícula, ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta al resto del cuerpo. Pero por aquí, pasa por las arterias bronquiales y perfunde, ¿verdad? Llega a varios de los tejidos que tienen que ver con el sistema tóraco pulmonar. Y luego, entonces, una vez que nutre a esos tejidos, estos tejidos extraen oxígeno, esta sangre drena aquí. Entonces, una cosa es lo que ocurre a nivel del intercambio inmediatamente. Y otra cosa es lo que usted va a tener en la sangre, entonces, arterial. Y eso es el segundo, la segunda razón de la diferencia alveolo arterial de oxígeno. Y lo otro son los cortocircuitos fisiológicos. ¿Recuerdan lo que son los cortocircuitos fisiológicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué eran los cortocircuitos fisiológicos? A ver si lo tengo por aquí. No lo tengo en esta. Eso era lo de los capilarcitos, ¿no? Hay unos que se acican y no pasan. Muy bien, los capilarcitos, dice ella. Muy bien. ¿Qué es como eso de los capilarcitos? Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué eran? Vamos a ver si encuentro aquí. No, 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 no. ¿Se acuerdan que no lo tengo aquí ahorita? Vamos a ver esto. Vamos a salir de aquí. Vamos a ver. Vamos a volver, ¿verdad? Aquí. 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 ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan que hay hacia la base y hacia el lápice? Perdón. Hay una diferencia de la perfusión y de la ventilación. En la base se recibe la mayor cantidad de sangre por unidad de tiempo igual que la cantidad de aire en unidad de tiempo. Entonces, en el lápice es todo lo contrario, ¿sí? Tanto la perfusión como la ventilación son menos en el lápice. Sin embargo, la relación ventilación-perfusión aumenta de la base al lápice. ¿Por qué? Porque acuérdense que es una relación, es ventilación arriba en el numerador, perfusión abajo. Entonces, en la base, a pesar de que hay más ventilación y más perfusión, el denominador, que es perfusión, está mayor. Entonces, dos números, cuando el mayor está en el denominador, tiende a ser menor que uno. Y aquí, hacia el lápice, entonces, tanto la ventilación como la perfusión disminuyen, pero disminuye más la perfusión que la ventilación. Es decir, la ventilación es ligeramente mayor que la perfusión. Por eso, arriba, en el lápice, hay más ventilación que perfusión y por eso la relación es mayor que uno. ¿Cómo se llaman estas unidades que están predominando? Muy en el lápice, espacio muerto. ¿Cómo se llaman estas unidades que están predominando? Hacia la base, muy hacia la base, cortocircuito, ¿ya? Ellas se llaman cortocircuitos fisiológicos. Entonces, por eso es que los cortocircuitos fisiológicos, cuando hay cortocircuitos fisiológicos, hay una diferencia entre la diferencia, hay una mayor diferencia al biolo arterial de oxígeno, al biolo arterial de oxígeno. Lo voy a poner aquí de nuevo. Miren, hay una diferencia al biolo arterial de oxígeno, ¿por qué? Porque la difusión de oxígeno es lenta, porque hay la presencia de cortocircuitos anatómicos, que son estos que les estaba señalando aquí, lo están viendo en la diapositiva. Los cortocircuitos anatómicos y los cortocircuitos fisiológicos son aquellos unidades funcionales que están hacia la base pulmonar. Entonces, estas tres razones son las que la diferencia al biolo arterial de oxígeno sea como es, de 5 a 10. Hay una mayor presión de oxígeno a nivel albiolar que a nivel arterial, pero es pequeña la diferencia, de 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a ver ahora el problema que dice, ya saben lo que es la diferencia al biolo arterial de oxígeno y a qué se debe, ¿verdad? Ya saben lo que es, que es la diferencia entre la presión al biolo arterial de oxígeno y la arterial de oxígeno y se debe a la difusión lenta de oxígeno, a los cortocircuitos anatómicos y a los cortocircuitos fisiológicos. Por eso es que hay una diferencia, ¿verdad? Pero hay condiciones que pueden aumentar esa diferencia. ¿Qué significa aumentar? Que si es de 5 a 10, ahora es 15 o 18 o 20. Quiere decir que alguno de esos tres elementos, difusión lenta de oxígeno o cortocircuitos anatómicos o cortocircuitos fisiológicos, aumentó. Ya, esos tres factores pueden entonces a través de la patología afectarse o una determinada condición. Entonces, ¿qué pasa cuando hay engrosamiento de la membrana alveolo capilar? Menor difusión. Difusión. La difusión disminuye. Ahora se hace más lenta. ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué pasa la diferencia alveolo arterial de oxígeno? Aumenta. Sí, ahora aumenta. Perfecto. ¿Qué otro factor puede estar allí también en el engrosamiento de la membrana alveolo capilar? Bueno, disminuye. ¿Pero por qué disminuye? Porque está aumentado el espesor, porque el área está disminuida y así, ¿verdad? Esos son los factores de la ley de FIT. Cuando hablan de difusión de oxígeno, hablan de la ley de FIT. ¿Y cuáles son los factores? El área, el gradiente de presión y el espesor de la membrana. En engrosamiento de la membrana alveolo capilar, ¿hay algún cambio en los cortocircuitos anatómicos? La sangre que va a nutrir a las estructuras toracopulmonares, ¿será que ahora hay más? ¿Qué creen ustedes? ¿O están igual? Está alterado. La sangre que va a, digamos no, la sangre que va a nutrir, a nutrir, no es la que llega, la que llega al pulmón, la que la va a nutrir. Hay una circulación nutricia. Normal, profe. Sí, vamos a ver. Sobre en oxígeno. La circulación nutricia es cuando la sangre llega a la arteria, a la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y sale por la aorta. Hay estructuras, hay vasos, hay arterias como las bronquiales que van a nutrir a las propias estructuras pulmonares. En ese caso, anatómicamente no ha pasado nada con eso, se ha mantenido igual. Pero ¿qué creen ustedes que ha cambiado? Los cortocircuitos fisiológicos será que en condiciones normales predominan los cortocircuitos fisiológicos hacia la base pulmonar. Recuerden que son en donde hay, hacia la base, donde hay ligeramente más perfusión que ventilación. Pero eso es en condiciones normales. Pero ahora, cuando yo les digo, predominan, hay más, quiere decir que algo está pasando con esto. Hay más áreas del pulmón que están, ¿verdad?, en donde pueden haber estos cortocircuitos. ¿Será que hay alguna razón para que ustedes me digan que están predominando los cortocircuitos fisiológicos en este paciente? ¿Y de qué depende lo que haya una unidad o la otra? ¿De qué depende? ¿Se acuerdan de qué depende? De la relación ventilación-perfusión. De la relación ventilación-perfusión. Espérdense, la relación ventilación-perfusión. Vamos a ver aquí. ¿Están viendo? ¿Están viendo el área de la base y el área del ápice? ¿Lo están viendo? Y el área de la base y el área del ápice, ¿sí? Entonces, mire, normalmente, en el sujeto normal, predominan las unidades normales, donde hay una buena ventilación y una buena perfusión. Pero puede ocurrir muy en el ápice o muy en la base que haya otro tipo de unidades. Hacia el ápice, cortocircuito, y hacia la base, hacia el ápice, espacio muerto, y hacia la base, cortocircuito. Esas no predominan. Las que predominan son las normales. Pero en este sujeto, ¿qué creen ustedes que está pasando? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es su ventilación? No tiene una patología obstructiva. ¿Pero cómo es su ventilación? ¿Cómo es la cantidad de aire, verdad, aquí? ¿Por qué? ¿Cuánto es la cantidad de aire que ese sujeto está moviendo en la unidad de tiempo? ¿Cómo dijimos que es en el engrosamiento de la membrana, que se parece al que vimos anteriormente? Menor. Menor. Dice que este sujeto tiene una patología restrictiva. O sea que su ventilación está disminuida. La perfusión puede estar disminuida, pero no tanto. Entonces hay más sangre que aire. Más sangre que aire. ¿Cómo se llaman esas unidades donde predomina la perfusión más que la ventilación? Se llaman cortocircuitos. Se llaman cortocircuitos. Entonces, en este paciente también hay un aumento de unidades, ¿verdad? De unidades cortocircuito. En este paciente hay también, en el paciente con engrosamiento de la membrana alveolocapilar, que puede ser este que vimos acá arriba, que tenía un problema, ¿verdad? Que trabajó en una fábrica de cemento, etcétera, ¿no? Este puede ser este mismo paciente con engrosamiento de la membrana alveolocapilar. Y él sí tiene un aumento de la diferencia alveoloarterial de oxígeno, ¿ya? Por dos cosas. Una, porque ahora el oxígeno difunde más lento. Y dos, porque predominan en este sujeto, no las unidades funcionales normales. En este sujeto predominan en todo el pulmón las unidades cortocircuitos, las que tienen una ligera mayor perfusión que ventilación. ¿Y por qué yo digo eso? Porque los gases arteriales, el oxígeno está disminuido y el CO2 está aumentado. Significa que hay sangre que no se está intercambiando bien. ¿Por qué no se está intercambiando bien? Porque la ventilación está disminuida. El sujeto está hipoventilando. Ahora, vamos a ver el caso B. ¿Qué le pasa al sujeto con anemia? En el sujeto con anemia, ¿cómo creen ustedes que está la diferencia alveoloarterial de oxígeno? En el sujeto con anemia. Disminuido. A ver, la diferencia alveoloarterial de oxígeno está disminuido. ¿Por qué creen ustedes que está disminuido? No es cierto. ¿Pero por qué? ¿Por qué me dicen que he disminuido? Lisa. Lisa Vivar. Lisa. Hola, hija mía. Dale. ¿Qué crees tú que le está pasando, verdad, a ese sujeto con anemia? El sujeto con anemia. ¿Cómo es la diferencia de ese sujeto? Ay, ay. Se me está yendo. ¿Qué crees tú que le está pasando, verdad, a ese sujeto con anemia? A ver. Aquí me sacó todo. Vamos a ver entonces. En este sujeto, están viendo el problema de nuevo, ¿verdad? Con anemia. Sí. ¿Cómo dices tú, Lisa, que está la diferencia alveoloarterial de oxígeno? Ya yo les dije que no es disminuido. Es que no va a cambiar, ¿no? Ajá. Dale. Porque el oxígeno en la sangre no tiene que ver con la diferencia alveoloarterial, ¿no? Va bien, Lisa. El oxígeno en la sangre, ¿en qué parte de la sangre? Anemia. ¿Qué es anemia? Va bien. Dale. Diminución de hemoglobina. Excelente. ¿Y qué tiene que ver el oxígeno unido a la hemoglobina con la presión arterial de oxígeno? ¿Cuál es el oxígeno que determina la presión arterial? ¿El que está unido a la hemoglobina o el que está disuelto? Disuelto, ¿no? Lisa. Va bien, dale. El disuelto, ¿no? Determina la presión parcial de oxígeno en la sangre. El oxígeno unido a la hemoglobina determina, ¿qué cosa? La saturación. El nivel de saturación de la hemoglobina con oxígeno. Entonces, el oxígeno a nivel de la... Que está unido a la hemoglobina no tiene nada que ver con el oxígeno arterial. Entonces, en un sujeto con anemia, ¿cómo va a estar la diferencia alveolo arterial de oxígeno? ¿Va a estar alterada? No. No. Va a estar mal si ese sujeto no tiene ningún problema respiratorio. Si ese sujeto no tiene ningún problema respiratorio y solo tiene anemia, con una disminución de la hemoglobina que no afecte, que no afecte, ¿verdad? Es decir, que no tiene nada que ver con el oxígeno disuelto, ¿ya? No tiene nada que ver con el oxígeno unido a la hemoglobina, más bien. Entonces, si no tienen ningún problema respiratorio, la diferencia alveolo arterial de oxígeno en un sujeto con anemia está normal. Está normal. ¿En qué sujetos hay cambios en la diferencia alveolo arterial de oxígeno? En sujetos que tienen problemas en la difusión de oxígeno, difusión, que tienen problemas en la membrana alveolo capilar, que tienen problemas obstructivos de ventilación de, es decir, que tienen cierre de capilar, cierre de vías, problemas obstructivos, problemas restrictivos, eso, en esos pacientes vamos a tener cambios en la diferencia alveolo arterial de oxígeno. ¿Estamos claros? Muy bien, Lisa. Entonces, vamos a ver este problema, el cuatro. Pero para este problema, a mí me gustaría, ya a nivel, que sé que varios trataran de hacerlo, que no solamente nos escuchen, sino que lo traten de hacer. Y trata, vamos a tratar de que lo dividan. Bueno, dice el problema. A lo largo del recorrido por el sistema, la presión de oxígeno desde la atmósfera a las mitocondrias va disminuyendo, ¿verdad? En la atmósfera es de 160 cuando llega a la zona de conducción, es de 150 cuando llega a la zona de intercambio de 100. Cuando llega a la sangre es de 90 a 95, va cambiando. Y cuando regresa la sangre venosa, la presión de oxígeno es de 40. Es decir, va cambiando. ¿Por qué va cambiando? Por la utilización de esas, de las células del cuerpo, la utilización del oxígeno. Pero hay condiciones, hay condiciones que pueden afectar ese cambio, esa diferencia. Y vamos entonces a listar aquí algunas condiciones. Tenemos condiciones que son cuatro. Sujeto en ejercicio, es un sujeto que está en buenas condiciones, es un sujeto fisiológico que quiere hacer ejercicio, se pone, bueno, ahora ya no puede porque estamos en la cuarentena, pero casi pudiéramos, se pone su zapatilla, su ropa, etcétera, y sale a trotar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo estaría entonces cuál de estas condiciones que están aquí reflejaría a este sujeto? Sujeto con edema pulmonar. Tendrían que poner aquí, donde dice condición, en una de las filas ABCD, o ABCD, como ustedes crean, pero que vayan con estos otros valores que yo les he puesto aquí. Yo les he puesto presión alveolar de oxígeno y presión arterial de oxígeno. Ustedes tienen que poner la condición aquí, ABCD, donde ustedes quieran, donde ustedes crean, y tienen que decir, ¿verdad? Ya cómo va a variar la saturación y cómo creen que va a variar también la presión de CO2. Entonces, van a dividirse unos cuantos que son, ustedes ahora son 63, allí unos 15, 15, 15, y unos 16, por ahí hacen, ¿verdad? Unos hacen el sujeto en ejercicio, otros con edema, otros respirando en lugar donde la presión barométrica es de 600, y otros hacen con envenenado como nocio. ¿Por qué quiero que lo hagan así? Para que traten de participar la mayoría y porque ya se nos está terminando el tiempo. ¿Sí? ¿Le vamos a dar cinco minutos? ¿O cuánto, Yanni ve? ¿Para que lo hagan más o menos? Sí, yo digo que sí, cinco minutos. Cinco minutos para que vayan, ¿verdad? Por ejemplo, antes de decir dónde va el sujeto en ejercicio, lo que le tienen que preguntar es qué pasaría si un sujeto en buenas condiciones hace ejercicio. ¿Qué pasaría con su ventilación? ¿Qué pasaría con su saturación? ¿Qué pasaría con su presión alveolar de oxígeno, arterial de oxígeno, el CO2? ¿Qué pasaría si un sujeto tiene edema? Si un sujeto tiene edema pulmonar, ¿qué significa esto, esto y esto? ¿Cómo va a estar su ventilación así? ¿Cómo va a estar su presión alveolar de oxígeno? ¿Cómo va a estar su arterial de oxígeno? ¿Cómo va a estar esto, 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 esto? Así. Entonces, buscan, escogen cuál van a ser y a partir de eso, van entonces tratando de derivar, derivar las variables y no van a tratar de ir a las... Vamos entonces a ir colocando nuestra condición en cada una de las casillas. ¿Sí? Entonces vamos a tener, son las 4 y 39, 5 minutos, a las 4 y 44, 4 y 45, ¿sí? 4 y 45. Se dividen. Ok, perfecto. Gracias. 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 Ya estoy aquí. ¿Aló? Hola, profesora. ¿Qué tal? Entonces, ¿quiénes quieren empezar? A, B o C? C o D. ¿Dónde quieren colocar empezar? ¿Quién quiere empezar? Los que hicieron la A, la B o la C o la D? ¿Cuál? La A, profesora. La A. La A. ¿Dónde la pusieron? En el segundo renglón, donde me apareció la A. Alvarada es de 105. Ajá. Ok. Ajá. ¿Las hacemos todas y después las discutimos o quieren que vayamos discutiendo una por una? Una por una. ¿Las ponemos todas primero? Ah, una por una. Una por una. Entonces, ¿por qué? Ajá. ¿Por qué pusieron la A aquí? Eh... Porque normalmente en ejercicio se va a aumentar, o sea, puede haber una tendencia y permitirla aumentando la presión al violar del oxígeno. ¿No? Sí. Entonces, eh... En el... Yo les voy a... No les voy a decir exactamente que sí o que no, hasta cuando no hayamos visto todas, ¿verdad? Entonces, sí puede haber una ligera aumento de la ventilación y un ligero aumento. En realidad, no es tan aumento porque la presión de oxígeno puede variar entre 90 a 95. En ese caso, ¿cómo va a estar la saturación? La saturación puede estar ligeramente elevada. Ligeramente aumentada, pero acuérdense, ligeramente aumentada. ¿Qué significa? De 97,5, ¿verdad? Puede pasar a 97,6, a 97,7 y así. No di que 100%. Para que la hemoglobina se sature en un 100%, la presión de oxígeno arterial, escuchen, la presión de oxígeno arterial tiene que llegar a 200. A 200. Y eso no se consigue así nada más. Menos respirando aire, ni siquiera a nivel del mar hiperventilando, por más que hiperventilemos, ¿verdad? No se consigue. Tiene que ser en una atmósfera artificial. ¿Y cómo va a estar el CO2 aquí? Disminuido. Ajá, disminuido. Yo no le estoy diciendo si sí o si no, solamente voy a poner lo que usted me dice. ¿Ya? Y luego ustedes mismos van a ir viendo si es correcto o si no es correcto. El B, sujeto con edema pulmonar. ¿Dónde lo pusieron? En el primer renglón. ¿En el? En el primero. Perfecto. ¿Por qué allí? Porque en el edema aumenta el espesor y entonces quiere decir que la cantidad de oxígeno que va a difundir desde el alveolar hacia la sangre va a ser menor. Va a ser menor, pero además esta presión alveolar de oxígeno, ¿por qué está disminuida? Si normalmente 100, ¿por qué va a estar disminuida aquí? Porque la va a costar más imperial. Porque la ventilación va a estar disminuida. Sí. El volumen corriente va a estar disminuido, ¿verdad? ¿La saturación cómo va a estar? Disminuida. Ajá, disminuida. Vamos a ver. ¿Y la pCO2? Muy aumentada. 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 Muy aumentada, pues vamos a ponerlo así. Entonces, el sujeto C. Respirando en un lugar donde la PBE 600. En la última, en la 80. ¿Ustedes tomaron nota del grupo anterior? Ajá. Bueno, es que lo saben, ¿verdad? ¿Por qué aquí en 80? Porque aquí en esta. Porque aquí en esta. Se baja la presión. Ajá. Entonces, recuerden que, ¿se acuerdan? Que la presión de oxígeno en el aire que respiramos, si no tuviera saturado el vapor de agua, fuera 160. Cuando el oxígeno entra, cuando el aire entra, se satura el vapor de agua, el oxígeno baja a 150 a nivel de la zona de conducción y ya en la zona de intercambio es 100. O decir que sí, eso es a nivel del mar. ¿Qué pasa cuando estamos respirando a alturas elevadas? ¿Qué le va pasando a la presión de oxígeno en el aire que respiramos? Disminuye. Cuando llega a la zona de conducción, está más disminuida. Y cuando llega a la zona de intercambio, va a estar mucho más disminuida. Y puede ser que sea 80. ¿Y por qué escogieron esa? También. ¿Cuál otra razón? Porque la presión de oxígeno está en 73. ¿Y eso qué significa? Que va de acuerdo. ¿Qué qué? Que está de acuerdo a la presión al aire. Sí, pero ¿eso qué significa? Que está de acuerdo. ¿Qué variable está determinada por la presión alveolar y la presión arterial de oxígeno? El intercambio gaseoso. Lo acabamos de ver. ¿La qué? Presión alveolar de oxígeno menos, sí, el intercambio gaseoso. Pero es la diferencia alveolar de oxígeno que acabamos de ver, que normalmente es de cuánto? De 5 a 10. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo esta diferencia aumenta? Cuando el oxígeno difunde más lento, cuando hay cortocircuitos fisiológicos o cuando hay cortocircuitos anatómicos. Si ese paciente no tiene ningún problema respiratorio, ¿cómo va a ser la diferencia alveolo arterial de oxígeno? En este caso es 7. Y en condiciones normales es de qué? De 5 a 10. O sea que va a estar también normal. ¿Cómo va a estar la saturación en este caso? Disminuida. Ajá. Disminuida. ¿Por qué? Porque está en el aire. Porque la presión de oxígeno está disminuida en el aire. ¿Y cómo va a estar la de CO2? Disminuida también. Disminuida también. O va a tender a estar disminuida por el efecto de la regulación de la presión de oxígeno. Entonces, este sujeto va a tender a estar hiperventilando porque su PCO va a estar disminuida. Y lo que nos queda sería el sujeto envenenado con monóxido. ¿Qué le pasa al sujeto envenenado con monóxido? ¿Cuál es el problema que él tiene? El CO2 se une a la hemoglobina. ¿Quién? El monóxido. El monóxido se une a la hemoglobina. Se une a la hemoglobina. La hemoglobina, el monóxido desplaza al oxígeno. Y entonces se une preferentemente al monóxido. Y aunque la presión de oxígeno sea normal o incluso un poquito aumentada, ¿la saturación cómo va a estar? Disminuida. Disminuida. Muy bien. Disminuida. ¿Y cómo va a estar el CO2? Normal porque eso no tiene nada que ver. ¿No tiene nada que ver qué cosa? La discusión de CO2. No, porque acuérdense que el CO2 va a estar normal. ¿Por qué? Porque la ventilación de estos pacientes es relativamente normal. ¿Por qué es normal? Porque aquí se está afectando ese oxígeno unido a dónde? A la hemoglobina. El oxígeno unido a la hemoglobina. Entonces, el oxígeno unido a la hemoglobina no afecta o no estimula a los quimio-receptores periféricos ni centrales. Sino el oxígeno que está disuelto. Entonces, este sería el cuadro que ustedes van a llenar y a tratar de entender. Entonces, el grupo anterior me dijo, yo les quiero poner un ejercicio de toda la parte teórica de fisiología respiratoria, incluyendo un poco estos problemas. Entonces, como los problemas de aplicación tienen que ver con todo el resto del tema que hemos dado, es importante que hagamos un poco un ejercicio para que ustedes se mantengan o hagan una revisión completa del tema. Entonces, lo vamos a hacer el miércoles. Porque dice que el lunes no sé cuál es el problema que tenían. Lo vamos a hacer el miércoles. Y la hora más segura que lo hagamos es a las 7. ¿O ustedes tienen otra hora mejor? ¿A las 7 de la mañana o de la noche? ¿O lo podríamos hacer también a las 2 de la tarde o 3 de la tarde? No sé. Lo que pasa es que se está por cambiar un parcial de parasitología para el miércoles. Entonces, no sabemos la hora. Ah, ok. Y no sería mejor hacer el ejercicio de fisiología el lunes, entonces. No sé qué opinan los demás. Después de para. Se los tengo que hacer a todos. Después de para, o sea que sería miércoles. ¿O podría ser el jueves? No sé si usted está en el jueves. El jueves podría ser, pero no tarde porque ya a las 7 tengo otra reunión. No, puede ser en la tarde, al mediodía de repente. Ajá. Prefiero que sea eso como de las 2 de la tarde. Entonces, lo que vamos a hacer con el otro grupo, yo les voy a decir que lo vamos a hacer el jueves. Y entonces, para que sean todos juntos, porque si no se forma un problema allí con el ejercicio. Bien. Entonces, chicos, allí a la orden para cualquier, a las pruebas, tanto de la que está en el texto como la que le di para la función pulmonar. Háganla. ¿Verdad? La formativa del texto cognitivo tiene sus respuestas aquí mismo. Sus respuestas. Aquí están las respuestas de la formativa. Y la hacen primero. Entonces, cotejan las respuestas. Y si no les da como ustedes contestaron, revisen a ver qué fue lo que les pasó. Para que esto les va a servir para estudiar. Y la defunción pulmonar les va a servir para el parcial de laboratorio. O sea, háganla objetivamente y estudien de allí. Cualquier cosa me pueden preguntar a mí o a los profesores también de laboratorio. ¿Estamos? Sí, profe. Usted nos enviará el documento. ¿Cuál? Este que estamos viendo. Ah, este está en el texto. El que les mandé. Ok, ok. Sí. Todo esto está al final en las páginas, por ahí la página 65 en adelante. Este está en el mismo documento que les mandé. ¿Ya? Ya nada más que tienen que buscarlo allí, esa parte. Ya ustedes lo tienen. ¿Sí? Chao, chicos, pues. Estudien.